¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y como bien estáis viendo en pantalla hoy amigos y amigas vamos a jugar con la skin esta que dan por el desafío de 10 disparos a la cabeza, así que nada, voy a hacer esta introducción para enseñaros lo que es el desafío, podéis completarlo todo el mundo de cualquier plataforma, ya digo está activo, no sé cuánto tiempo va a durar pero sinceramente me apetece conseguir la skin para el arma y el amuleto me da absolutamente igual así que voy a jugar un par de partidas, 3 partidas, solamente lo que tengo que hacer es matar a 10 personas a cabeza y ya, me daría la skin y luego vamos a jugar con el camuflaje que nos dan para la pediaglone, ¿vale? Así que nada voy a darle caña, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo, vosotros simplemente vais a ver un corte y jugaremos una partida con esta skin, así que nada voy a darle caña, supongo que será 2-3 partidas como mucho y ya está, así que voy a darle caña, ¿vale? Ahora nos vemos Pues aquí tendríamos la skin, chavales la verdad que está bastante, bastante guapa, ¿eh? Sinceramente me pensaba que iba a estar peor, pero tiene un color muy, pero que muy guapo y veremos a ver ahora cómo se ve en una partida normal, no sé si meterme a una partida rápida o meterme a un dolo por equipos pero lo que sí es cierto es que la skin mola bastante y como digo merece bastante la pena aprovechar sacarlo en 2-3 partidas porque es que no sé si estará para siempre este desafío, yo supongo que no, lógicamente, pero tío, la verdad que merece la pena jugar 2-3 partidas full, solo tiro a cabeza como tal y sacártelo porque mola mucho, tío, está muy guapa la skin, está muy guapo el camuflaje, sinceramente, así que nada, vamos a jugar una partida rápida y así la veis en partida, ¿vale? Así que nada vamos a ver qué podemos hacer, vea, va. Vale, gente pues vamos allá, vamos a ver cómo está el camuflaje la verdad, yo no lo he visto, sinceramente dejadme a vosotros abajo en los comentarios qué os ha parecido, si mola o no el camuflaje para llevarlo en partida yo lógicamente pues no creo que lo lleve mucho mira, me han quitado a Aruni, me voy a pillar a Mozi, la verdad y ahora tengo que buscar la skin, bueno esto es increíble, sinceramente lo que me pasa a mí, esto de verdad, no tiene ningún tipo de sentido a ver ahora dónde está la skin mira, aquí la he encontrado, menos mal tú, menos mal porque es que de verdad no tiene ningún tipo de sentido me va a poner el accesorio me voy a dejar el blanco, va, me voy a dejar el blanco a ver cómo queda el blanco, me va a poner este del Sheet Invitational, que creo que es mejor tipo se ve más blanco y tal pero yo creo que con negro se ve mejor porque son colores así claritos y tal y metálicos, ¿sabes? y yo creo que el negro mate le queda muy pero que muy bien pero bueno, vamos a ver cómo es vamos a jugar una partida en el mapa de parque antes me ha tocado en el mapa de toro y literalmente muerto a la primera pero bueno, no pasa absolutamente nada yo ya he visto la skin en partida y tengo que decir que, bueno está normalita, al fin y al cabo es un camuflaje gratis es un camuflaje que todo el mundo puede conseguir está guapo, me gusta para la colección está guay, pero no creo que lo use porque tengo camuflajes mucho mejores bajo mi punto de vista en este arma, ¿no? pero bueno, vamos a ver cómo es vamos a ver cómo es este sería el camuflaje, amigos y nada, a ver, yo qué sé es tipo, la mezcla de verde el verdoso ese clarito y el azul este oscuro metálico no está mal pero no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? tipo, no sé, a ver es una skin normalita, la verdad yo me pensaba que se iba a ver mejor en juego pero bueno ya sabéis que Inelab es patrociador de Rainbow Six entonces esto lo ha hecho ya alguna que otra vez con más armas creo que para creo que para el arma de Twitch la F2 de Twitch también tiene un arma un arma, digo, un camuflaje de Emblem y demás y se ve guapo ese sí que me gustó bastante, la verdad pero bueno, lo que os digo son camuflajes gratis son camuflajes que no cuesta nada conseguirlos y bueno, pues yo que sé para la colección pues no está mal y vamos a jugar una vamos a jugar una partida bastante agresivos gente, vamos a jugar esta partida bastante agresivos la verdad me apetece darle un poco de caña a esto vamos a ver que podemos hacer me voy a quedar aquí espero que no me tiren piña por favor espero que no me tiren piña bueno, lo tengo detrás de la mesa buena chica nos ha traído otro dron la placa está lista bueno poniendo C4 uh vaya hostia vaya vaya C4 tú oh no he motivado coño vale, están los 3 ahí 100% están los 3 ahí están los 3 ahí va, a ver si se va a poder bueno ha sido identificado ay están puñeando todos, eh le están siguiendo va que pesado el jackal, ¿no? va, está a la derecha el vago muerto esto y el otro lo tengo aquí pegado el otro lo tengo aquí pegado que no creo que se abra ¿sabéis? lo tengo literalmente aquí pero no creo que se abra no creo que se abra porque le vi a mi compañero ¿sabéis? entonces está difícil la verdad si se va a abrir o no tío, literalmente lo tengo aquí, tío el dog bro bro, este vao, tío ¿qué hace, coño? buena, sí señor qué buena gente sí señor tío, no sé qué estaba haciendo el jackal la verdad es que literalmente lo primero que tenía que hacer era cargarse al al dog porque si sabría matarme a mí el dog lo mataba 100% que es lo que ha pasado ¿sabéis? entonces la verdad que bastante bastante guay tremendo c4 me acabo de sacar por la cara que yo digo lo tiro lo tiro a ver si sale algo pero no tenía esperanza para nada porque yo me pensaba que estaban detrás de la mesa ¿sabéis? entonces la verdad que no tenía esperanza para nada de que ese c4 fuese bueno pero bueno pillados tíos ahí despistados por la cara y me los llevé por la puta cara ¿sabéis? pero bueno está bien está bien me gusta la verdad a ver lo que os digo el canflaje no tiene mucha más historia 10 tiros a la cabeza me lo he sacado en 3 partidas no tiene mucha más historia para la colección realmente tipo no está no es nada del otro mundo sí que es guapo sí que es cierto que está guapo la combinación de colores este verdoso con este azul metálico pues mola y los puntitos ahí en el arma está guapo pero tampoco es nada del otro mundo quiero decir tampoco es para tirar cohetes ¿sabéis? pero bueno igualmente chavales es gratis joder yo que sé y lo que es gratis pues yo que sé aprovecharlo así que esto más que nada lo hace Ubisoft para que para que la peña juegue para que la peña se anime ¿sabes? oye te doy esto si tú entras a mi hijo a jugar es básicamente eso pero bueno lo que sé está guapo la verdad no sé a mí siempre el tema de los desafíos siempre me ha molado de hecho cuando empecé en YouTube me molaba mucho lo del tema de los amuletos de vez en cuando cuando era el cumpleaños de un operador y ponían su amuleto pues hacía vídeo pero poquito más la verdad tampoco tampoco nada del otro mundo pero bueno vamos a ver por dónde atacan ahora tío a ver si no he poseado por aquí no no bueno están poseando por el otro lado vámonos para allá buena sí señor voy para allá amigo aguanta buena 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 qué agenda qué agenda que le han descubierto a vale esa rueda buena si la gridlock me vendrá por mí no la gridlock la tengo aquí a mi izquierda voy a pusearle vamos buena buena sí señor de milagrito porque me quedaba sin balas tú me quedaba sin balas y se complicaba el temario te lo digo se complicaba bastante el temario qué buena qué buena me ha gustado la verdad tío no tengo no hay pediérroni en ataque te imaginas que hay una pediérroni en ataque sería increíble la verdad pero no hay no hay amigos de momento no la hay ojalá ojalá en un futuro pero de momento la verdad también te digo una cosa yo creo que la pediérroni en ataque no sería tanto como lo es en defensa es un arma al fin y al cabo que tiene muy poquitas balitas es un arma que tiene una cadencia increíble y yo creo que es más para cercanas medidas distancias que para lejanas en lejanas yo creo que escasea muchísimo aparte por el retroceso que tiene y sinceramente yo creo que para ser un arma de en ataque yo creo que no tiene las estadísticas como para serlo básicamente la verdad pero bueno igualmente bastante bastante vamos a jugar la última ronda con finca con la ametralladora de finca que ya sabéis que es una de las armas que con las que con la que mejor me lo paso jugando tanto con la m249 también me pasa exactamente lo mismo yo no sé que me pasa pero con las ametralladoras en rainbow six te lo juro que me lo paso muy bien jugando tío la verdad pero bueno vamos a ver que podemos hacer amigos que gusto tío que gusto chavales que ya entra en vacaciones ya a partir de mañana toca darle caña a lo que es youtube y demás y nada hoy pues lógicamente los vídeos que también estoy grabando justo esto un poquito antes de que lo tengáis en el canal me he levantado tarde me he levantado a las 9 y algo y eso que yo me suelo levantar a las 8 a las 8 8 y media siempre y hoy me he levantado casi a las 10 me he levantado casi a las 10 la verdad porque me ha levantado mi hermano si no ya te digo que me voy para las 11 segurísimo vaya pero pero que lo que os digo que que ya estas vacaciones tengo dos semanas de vacaciones por semana santa le voy a dar muy fuerte a youtube quiero dejar preparados vídeos muy tochos para estas semanas muy tipo que currármelo mucho la verdad el tema de los vídeos y demás y nada la verdad que que con muchas ganas pero bueno vamos a ver si si podemos terminar esta partida ya una vez por todas porque la verdad que joder macho llevo bastante tiempo para grabar este vídeo de verdad aunque creáis que no yo que se todas las partidas que me he tenido que jugar que han sido 2 o 3 partidas pero malo no me lo puedo creer tío no me puedo creer que el pavo este de verdad me haya matado tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer macho de verdad jaja hostia puta tío bueno pues nada chavales pasamos directamente con la ronda vamos a ver si podemos cerrar esto venga vamos vamos allá amigos vamos a ver si sale esto ya tío vamos a ver si podemos cerrar esto porque la verdad que alargarlo es estúpido lo han tomado todo con castle los putos pesados ya va voy a romper el castle esta vamos a ver por arriba no hay nadie en punto te lo aseguro yo ya en punto literalmente no hay nadie ah bueno es que no está aquí el punto o si uh si que está aquí el punto vale muerto ahora hay que recuperar el sedax queda uno de los enemigos el último destaco del defuser último destaco del defuser cien por cien por cien no me fue de gamba solo queda un aliado vale voy a ir a por ella donde estará escondida tío vamos bueno amigos gente espero que os haya gustado el vídeo like su edición se agradece para más y nos vemos en la próxima un placer amigos os quiero si señor buena partida buena última roma la verdad menos mal que he entrado rápido al punto tío me he podido cargar a ese castle si no está complicado la cosa pero bueno gente nos vemos a ese vídeo chao